Del cielo cae un pañuelo pintado de mil colores Y en cada esquina decía Santiago Giraldo, tú eres el mejor Tú eres el engreído de Pomamamba Gracias, Giraldo Producciones Ahora todos estamos Con encantos de Pomamamba Suena y un pañuelo es en el arpa Santiago Giraldo en el violín A escondidas tú me amaras A escondidas yo te amaré Nadie lo quiere, nadie lo acepta Tú ni quieras a mí Nadie lo quiere, nadie lo acepta Yo te quiera a ti, yo te quiera a ti Qué delito hemos cometido amor Entre las flores te conocí Para amarte solo a ti Así es la vida, hacia el destino Para amarnos así Así es la vida, hacia el destino A escondidas no más A escondidas no más Qué delito hemos cometido Para vernos escondidas Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Mi linda pomamamba Mi linda pomamambina Te juro por Dios Nadie puede separarnos Nadie puede separarnos Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque suponga toda la gente Siempre juntitos, mi amor Lejos, muy lejos de este pueblo Amarnos hasta morir Amarnos hasta morir Ay, ay, ay Pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos Ay, ay, ay Pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos Porque el amor verdadero Al pie de la tumba muere Y en mi agonía Mi última palabra será Pronunciar tu nombre Pronunciar tu nombre Gracias gente linda de Pomamamba Changa Ahí está mi gente chelera Mi gente trabajadora De Huacheyo Ja, ja Quinoamamba Cuántos recuerdos Oye Santiago Giraldo ¿Por qué lloras hermano? Ella te quiere Mira que ahí están tus engreídos Están bailando Están bailando Con los pañuelos Arriba Burrín Burrín Tofomamamba Fálico Cocaaja 市 atau well you se ya co and I surprised my